Los expertos están muy preocupados por la violencia entre los menores. Ayer mismo la Fiscalía de Madrid hablaba de un alarmante incremento de homicidios y delitos sexuales. Estos días hemos conocido un caso de agresiones sexuales a niñas en Alicante, paliza en un instituto de Madrid o el apuñalamiento en otro centro escolar de Jerez. En todos esos casos, con menores como agresores, ¿qué está ocurriendo? El psicólogo Javier Urra fue el primer defensor del menor en nuestro país y ya nos acompaña aquí en Buenos Días, Canarias. ¿Qué tal? Pues encantado de estar con ustedes. Es verdad que mis compañeros de la Fiscalía General del Estado, porque yo he trabajado 35 años en la Fiscalía, están muy preocupados porque los delitos han aumentado un 14% en un año, es mucho, muchísimo, y un 45% en lo que determinamos como agresiones sexuales. ¿Qué está pasando? Bueno, primero que se ha cortado el tiempo de la infancia. Segundo, que es una sociedad muy de lo quiero aquí y ahora, muy de la felicidad, muy milista. Tercero, que están las nuevas tecnologías, que son una maravilla en general, pero que a veces lastran la educación de los niños, por ejemplo, con la pornografía violenta. En cuarto, el sentimiento de que no hay respuesta judicial a los hechos que cometen los menores, cosa que no es verdad, pero que los medios no trasladan, los medios no están diciendo que los menores que cometen delitos son duramente saciados por la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que fue realizada por muchos, entre ellos yo, bajo la batuta de una canaria singular por maravillosa, que es María Bernarda Barrios. Por lo tanto, toda esa sumativa de cosas y una sociedad muchas veces sin criterio, sin moral, sin ética, nos lleva a hechos, pues eso, en grupo, de acoso escolar, en grupo, de abusos sexuales, de consumo, hoy viernes de mucho alcohol y de otras drogas. La mayoría de los jóvenes son una maravilla, son estudiantes, son deportistas, viajan fuera de España y son admirables, pero tenemos algunos que nos generan un gran problema. En cuanto a homicidios, esto hay que relativizarlo, o focalizarlo, mejor dicho, aumentan mucho por las bandas latinas, es decir, jóvenes que vienen de otros países, a veces de Hispanoamérica, a veces del este de Europa, pero que también tenemos españoles y que son chicos muy fuera de entorno y que buscan un padre-grupo y cometen hechos delendables, a veces llegando al homicidio. ¿Y qué pasa por la cabeza de estos chicos y chicas, de estos niños y niñas, para cometer un homicidio, para agredir sexualmente, por ejemplo, a otra niña, incluso una niña con discapacidad de 13 años en Alicante? ¿Qué pasa por esas cabezas, señor Burra? Bueno, una banalización del hecho, es decir, estos chicos, algunos de 17 años que han abusado sexualmente de una niña con discapacidad, primero, ¿qué es una niña con discapacidad? ¿Se le ve, se le nota en la facies, sí o no? Esto es lo primero. Segundo, en un juicio hay que determinar, ¿hubo consentimiento, sí o no? Es capaz de discriminar, sí o no. Es decir, las cosas no son tan fáciles como se quieren transmitir a veces en un mensaje de una noticia porque no da tiempo a más. Para eso está asesorado el juez, el fiscal, por un equipo técnico, de psicólogo, de trabajador social y de educador. ¿Qué se les pasa por la cabeza? La búsqueda del placer. Pero mucho machismo. El 97% de los abusos sexuales lo generan menores varones. Esto es muy significativo. Y en cuanto a cuando un grupo se convierte en banda, es porque, lo he explicado antes, no tiene sentimiento de pertenencia y por eso al grupo es como un padre y a los colegas se les llama hermanos. ¿Y qué se busca? Al contrario, al enemigo. ¿Para qué? Para tener un apoyo de los propios tuyos. ¿Qué hay detrás de todo? Por lo tanto, a veces una dejación en la educación, a veces una falta de criterio en la educación, de educar con un verdadero fundamento. Y nos encontramos al final, pues eso, con que todo el mundo grita, endurezcan la ley. Bueno, la ley que tenemos funciona, lleva 23 años, podemos endurecerla, pero no va a haber menos delitos. Habrá sanciones más largas, pero no menos delitos. La prevención pasa por tener conciencia, por tener sentimiento de culpabilidad, por saber pedir perdón. Bueno, hay que educar más como se educa a las chicas que como se educa a los chicos. Esta sociedad sigue siendo profundamente machista y a veces no es ni consciente de ella. Pero en una residencia universitaria de Madrid, los jóvenes gritaron putas, nifómanas. En un grupo de formación de maestros en La Rioja, vimos en sus whatsapps que lo que ponían es que hay que romperle las bragas. Detrás de esas expresiones hay pensamientos y algunos pasan del pensamiento y el lenguaje a la acción. ¿Y qué papel están jugando, señor Urra, la familia, los padres y madres en este grave problema? Bueno, mayoritariamente bien. La mayoría de los padres y las madres educan, se ocupan, se preocupan, leen, escuchan, se llevan a los hijos a la naturaleza, ponen límites, les llevan a hospitales para ver a niños enfermos, les transmiten lo que es la austeridad, lo que es el respeto a los mayores, a esa abuela que tiene Alzheimer. No, la mayoría de los padres lo hacen muy bien, la mayoría de los padres lo hemos hecho muy bien y tenemos como recompensa que vemos que nuestros hijos educan muy bien a nuestros nietos. Pero luego, oye, hay gente que es ludópata, hay gente que está todo el día de putas, hay gente que está todo el día con la cocaína, hay gente que son muy malos padres y hay otros que no tienen todas esas características, pero tienen mucho desequilibrio, mucha inconstancia, mucha... Bueno, la sociedad es muy compleja. El Estado, las comunidades autónomas, los cabildos intentan poner medios para abordar la realidad y dotar de medios con acogimiento, con adopción, con centros, pero ya son medidas siempre paliativas de situaciones que por desgracia se heredan. Y por qué no decirlo, una injusticia social que a veces determina situaciones muy graves. Aquí se nos va la vida en que si Cataluña sí, que si Cataluña no, que si el territorio... Pero bueno, pero bueno, pero estamos tontos. O sea, ¿tú te crees que viniendo de la luna es importante Cataluña sí, España no? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué banderas? ¿De qué realidades? ¿De qué futuro de nuestros hijos? ¿Quién me dice a mí tres nombres de ministros del gobierno anterior? Nadie. Pero si son cosas efímeras. Lo que hay que hablar son de los temas esenciales. De la jubilación, del dolor, del sufrimiento, de la soledad, de cómo conservar la naturaleza, de cómo educar en la ternura. Esos son los temas esenciales. Pero se nos va todo en debates y en discusiones que dan de vivir a alguna gente, pero que no son nada trascendentes. Y por lo tanto tenemos una sociedad muy inmadura y luego se echa las manos a la cabeza de lo que pasa. Pero ¿cómo que es lo que pasa? Si se le propicia. Por lo tanto yo que he sido presidente de la red europea de defensores del menor, lo que estamos intentando es que el parlamento legisle para que los niños no tengan acceso, por ejemplo, a la pornografía vivienta. Hay que hablar menos y hacer más. Pues Javier Urra, psicólogo, le agradecemos enormemente que nos haya atendido esta mañana aquí en Buenos Días, Canarias. Un saludo. Un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!